¿Cómo están el día de hoy? Estoy aquí saliendo de agarrar mi haircut. Empezando el día bastante bien. Tengo tiempo de no subir contenido en mi canal de YouTube. Estoy preparándome porque mañana tenemos servicio en iglesia, tenemos Resurrects Sunday. Me encuentro muy agradecido el día de hoy por la salvación, por la redención, por el perdón. Me encuentro aquí y voy en camino a casa. Tengo que hacer unas compras, así que quiero que me acompañen. Porque venimos a una asignación de parte de mi esposa. Vamos a ver si no se me olvida nada. Todo este tiempo de casado he aprendido algo. Traigo exactamente lo que ella me pidió en una llamada de 60 segundos. Bueno, vamos a ver. Encontremos el estacionamiento. A ver, ¿qué más sucede? Walmart it is, yo. Walmart it is. Buenos días. Estoy aquí en casa y listos para ir a la iglesia. It's still a little early. I'm preparing my coffee right now. Y, um, getting ready. Let's get it. It's our worship fam. We just made it to church. Come join me in the worship set. We have Resurrects Sunday. Today's going to be a beautiful day. Así que aquí en iglesia, acompáñenme este día. We're matching. Ooh, ooh, we're matching. We're matching. Let's go. Let's go. Let's go. Aleluya, la, 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 la muerte al derrotado. Vuelve otra vida otra vez Y creo que hoy vamos a ver otra resurrección Resurrección, yeah Despiértate, tú quien duermes Jesús vive y con él vivimos Paraíso está abierto Jesús vive y con él vivimos Despiértate, tú quien duermes Jesús vive y con él vivimos Vuelve otra vez 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 Acabamos de terminar de comer ahorita ya a la casa porque tenemos un sueñito. Adiós, 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 adiós. No puedes irte ahí todavía. No, you can't because you're a little, you're small. Es muy grande No, no Escucha, pronto Estarás aquí en el frente conmigo ¿Cómo vas a manejar? ¿Eh? ¿Cómo vas a manejar? Bro, si no sabes ni qué es ¡Rash, rash, rash! ¡No! ¡Vamos! ¡Let's go home! ¡Let's go! Eso es todo lo que pude grabar Pero déjenme saber ¿Qué debería de hacer en el siguiente video? Les cuento amigos Que estamos trabajando En poder lanzar nueva música Lanzar nuevos videos Entre otras cosas Pero también poder compartir con ustedes Lo que hacemos detrás de cámaras Junto a mi familia Estoy muy agradecido con toda esta comunidad Gracias por estar aquí Nos vemos para el siguiente video Dios te bendiga Nos vemos para la próxima